El yoga es en esencia comprender, alinear tu sistema con la geometría cósmica. Mira, en el sistema de yoga vemos el cuerpo como 114 chakras, 72 mil nadis que se juntan en 114 cruces, que se denominan chakras. De estos dos se encuentran fuera del cuerpo, 112 en el interior del cuerpo. De estos 112, hay 4 sobre los cuales no tienes que hacer nada. Son así. Si otras cosas funcionan, florecerán por sí mismos. Así que solo hay 108 con los que puedes trabajar. Así, el 108 se ha vuelto significativo. Si usas cualquier collar de cuentas, la gente usa 108 cuentas. Si dicen un mantra, 108, porque estos son los 108 chakras con los que necesitas trabajar. Este número 108 es significativo y lo verás en oriente. Todo es 108 porque el diámetro del sol y la distancia entre la tierra y el sol es 108 veces. El diámetro de la luna y la distancia entre la luna y la tierra es 108 veces. El diámetro de la tierra y el diámetro del sol es 108 veces. Y en este cuerpo hay 108 chakras sobre los que puedes trabajar. Así que la geometría cósmica puede entrar en un montón de aritmética que coincidiría con tu sistema humano. Y de estas cosas hemos sido conscientes. Y así es como llegamos a 84 escenas básicas. De estas 84, si haces 21 de ellas correctamente y solo dominas una, tu sistema se alineará con el sistema cósmico. Una vez que estás alineado, todo lo que necesitas saber sobre el cosmos está justo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!